En el barrio 15 de mayo del corregimiento de La Loma, municipio de El Paso, se presentó muerte por inmersión de quien vida respondía el nombre de José María Miel Esquirós, empleado de la empresa minera Drummond Limited. Según manifestado por la esposa, el oxiso y familiares se encontraban en la residencia. La víctima, al parecer, realizaba un mantenimiento a un pozo subterráneo de agua al cual cae y fallece por inmersión. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.